A partir de este viernes y hasta el próximo domingo, el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, IEA, llevará a cabo la jornada de certificación y acreditación, con la finalidad de que los adultos puedan terminar su primaria y secundaria a través de un examen. Las sedes en donde se van a aplicar estos exámenes son en la Comunidad de Pueblo Viejo, en el municipio de Chiltepec, en la Plaza Comunitaria de Vicente Camalote, en Acatlán de Pérez Figueroa, además en la Plaza Comunitaria de San Miguel Soyaltepec, así como la Coordinación 2014 del IEA y en el Parque Juárez, siendo estas en el municipio de Tuxtepec. Los requisitos que deben de presentar son el acta de nacimiento, la CUR, una identificación con fotografía, así como llevar su certificado de estudios en caso de que ya hayan concluido su primaria. Estas jornadas se realizan con la finalidad de que además se incluya a los círculos de estudios a los adultos que no logren pasar su examen, para que posiblemente se les aplique un examen más y reciban su certificado. Serán unos 15 días aproximadamente cuando se tenga el resultado de cuántos son los adultos que lograron acreditar su examen y reciban su certificado. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.